Hola amigos, este es tu canal Ilupupup y hoy vamos a aprender a hacer invitaciones en 3D. Esta es la plantilla y la puedes encontrar en la descripción del video, te dejo el link para que puedas descargarla e imprimir en una hoja opalina, o sea en una cartulina gruesa blanca. Por cada impresión tendrás dos invitaciones, lo siguiente es recortar el excedente que es la parte blanca de la orilla de nuestra invitación. Y vamos a identificar las líneas que vamos a recortar, que se cortarán con cúter y que sea en una superficie que no vayas a dañar. Con tu otra mano sostendrás la plantilla y recortarás solamente las líneas que son seguidas. También hay líneas punteadas pero esas no las vas a recortar, esas las tienes que remarcar con un objeto que tenga punta pero que no corte y te ayudarás con una regla como se muestra en el video. Las vamos a doblar para que nuestra plantilla quede doblada a la mitad, esto da el efecto 3D. Ahora vamos a utilizar una cartulina, el color puede ser el que tú desees y esto tiene que ser un poco más grande que el contorno de nuestra invitación. A esta misma cartulina la vamos a doblar por la mitad y después vamos a empalmar el recorte de la invitación y nuestra cartulina por la mitad para poner un poco de silicón y la vamos a centrar al pegar. Esto es todo lo que tienes que hacer para tener una magnífica invitación. Lo único que queda es agregar los datos. Espero te haya gustado esta invitación y si es así por favor suscríbete, regálame un like o comparte. Puedes buscar las demás invitaciones en la lista de reproducción invitaciones de personajes. Gracias por ver mi video hasta esta parte. Si necesitas alguna plantilla también puedo enviártela ahí. Esto es todo por el momento, hasta la próxima, bye.